Hola mundo, yo soy Grozdanov y a continuación disfrutaremos de Music Therapy 20 aquí en las ondas de Uniradio Jaén. Esta semana nos esperan 14 auténticos temazos, empezando con un poquito de House 7 Progressive House y después rápidamente subiéndonos al trance y al final alcanzaremos cotas muy muy duras, así que preparaos. Sé que mis queridísimos incondicionales llegarán hasta el final de este viaje conmigo, estoy hablando de Sebastián, Cristóbal, Alberto, Stefan, Hermann y a mis queridísimas chicas que siempre suelo saludar, Barba, Chosca, Vicky, también a Marcela por supuesto y a Marga que es una toca pelotas y a veces me escucha y a veces no y simplemente pone sus comentarios. Pues mirad, aquí tenéis un tema muy de pachá para empezar esta semana que me encanta por cierto. ¡Suscríbete al canal! 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 Un trance de fábula. Y por si no os he dado cuenta, me encanta, la verdad. Ahora vamos a bajar un poquito de intensidad, no de BPM, pero vamos a escuchar dos temas vocales antes ya de emprender la subida final. And your hidden energy, you see me so far, away from me so far. In the fleeting night, in the hope we get it right, I will take part. It will be a while, if you just step closer, I won't see so far, away from here so far. Away from here so far, away from here so far. In the fleeting night, in the cloud, in the cloud, in the cloud. In the cloud, in the cloud, in the cloud. And your hidden energy, you see me so far, away from here so far. ¡Gracias! 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 La segunda aparición de DT8 Project en el programa de esta semana con un tema de este mismo verano llamado Circles y ahora vamos a escuchar otro tema vocal muy muy bueno, la verdad siguiendo un poco esta misma dinámica para posteriormente delitarnos con el temazo de la semana lo digo ya desde ahora, después del siguiente tema vocal porque voy a dejar que suelte ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A mi este tema me ha dejado, la verdad, sin aliento y con los pelos de punta. Espero que las sensaciones que hayas tenido con él hayan sido por lo menos similares Si es verdad que ya sé que es cuestión de gustos, es muy subjetivo Pero de verdad, yo no puedo entender cómo demonios la gente no aprecia los sonidos Y las emociones que hay detrás de esta música, de verdad, sigo sin entender Bueno, puede que no la entienda nunca, puede que nunca Ahora vamos a continuar con esta misma dinámica, más, 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 más dinámica todavía si cabe Más acelerada, lo haremos con un tema de Dreamy and Frank Wonders Llamado Wherever You Are Es un tema a Blifting Trans y es el último tema a Blifting Trans del programa de esta semana Entonces, ¿qué nos espera después de eso? ¿Los últimos 10 minutos? Veámoslo, aquí, en Radio AM ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y si este tema os parece cañero, esperaos a escuchar al último del programa. Grotdanov, desde Uniradio Jaén, a servir con el buen Tektraps. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Último aviso. El tren destino a Amsterdam saldrá desde la DEN 7. Corred para cogerlo. Corred insensatos. ¡Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!